¡Cállate! ¡Cállate! ¡Váyanse de aquí! ¡Sinvergüenzas! ¡Ratero! ¡Ratero! Ratero nos dice, solo porque nos cogimos una que otra brochita nos dice ratero Sí, solo porque nos cogimos tres docenes de brochita nos dice ratero Ratero, solo porque nos cogimos un poquito de pintura nos dice ratero Sí, solo porque nos llevamos treinta canecas de pintura nos dice ratero ¡Solo porque nos cogimos una librita de cemento nos dice ratero! Sí, solo porque nos llevamos cuatrocientos quintales de cemento nos dice ratero ¡Sí, somos rateros! ¡Pero porque trabajamos por ratos! Está bien, está bien, nos vamos, pero nos devuelven nuestra pertenencia ¡Sí, sí, sí! ¡Que nos devuelvan nuestra pertenencia! ¡Devuélvame mi cepillo de dientes! ¡Ahí está tu cepillo de dientes, pero ándate! Oye, ¿y mi cepillo de dientes? ¡Ahí está tu cepillo de dientes! ¡Ándate! Eh, yo creo que es por la contextura A ver, a ver, mi taza de tomar café ¡Ahí está tu taza de tomar café! ¡Pero ándate! ¡Oye, oye! ¡Y mi taza de tomar café! ¡Ahí está tu taza de tomar café! ¡Ándate! ¡Ahí está tu taza de tomar café! ¡Ándate! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Se le han robado unas rayas al tigre! ¡Oye! ¡Luego dicen que nosotros somos los rateros! ¡Shhh! ¡Uy! ¡Martita! 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 Oye, ahora que nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? ¡No sé, ñaño! ¡Estoy preocupado! ¡Ya sí! ¡Se me ocurrió una idea! ¿Qué, qué? ¡Cuenta, cuenta! ¡Hagámonos los muertos! Y tú, el que pase por aquí, le pedimos dinero ¡Oye! ¡Qué vacancísima esa idea! ¡Ya, pues! ¡A ver! ¡A ver, tú! ¡Muérete primero! ¡No, no! ¡Muérete tú primero! ¡Así yo te explico lo que hacemos! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Sólo acuéstate nomás! ¡Ya está el muerto y yo te lloro! ¡Ya, ya! ¡Verás! ¡Ajá! 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 Coyo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Se murió Giyo! ¡Oye! ¿Cómo es que murió Giyo si yo hace 10 minutos lo vi? ¡Es que hace 5 se murió! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y de qué murió? ¡Murió empachado! ¡Oye, se nota porque está todo hinchado! ¡No! ¡Murió empachado de hambre! ¿Empachado de hambre? ¡A ser bien feo morir así! ¡Oye, se murió! ¿Que ni alcanzó a pedir su última voluntad? ¡No, no, no! ¡Sí la pidió! ¿Sí pidió? ¿Cuál fue? ¡Él dijo que todo el que pase por aquí que le deje 5 mil dólares para su entierro! ¡5 mil dólares! ¡Sí! ¿Si con 5 mil dólares se entierra a un presidente? ¡Él era presidente! ¿Y él era presidente? ¡Él era presidente del FBI! ¡Ah! ¿De la presidenta de la FBI de la policía norteamericana? ¡No! ¡De la Federación de Vagos Independientes! ¡Pero él era presidente! ¿Cuánto vas a dejar? La verdad que estoy sin trabajo y no tengo plata pero ¿sabes qué? Más tarde vengo al velorio ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Reparte por reparte! ¡Vétala! ¿Qué es que? ¡Los 5 mil pues! ¿Qué es 5 mil? Si no ves que no dejo nada ¡Tú no sirves para ser muerto! ¡Ni tú sirves para llorar! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Que yo ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estírate muerto que yo no soy el que te va a llorar! ¡A mí sí me van a creer que estoy muerto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso! ¡Oye! ¡Tú sí que pareces muerto! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Estoy llorando pero estás viendo! ¡Ay! ¡Yo pensé que estaba rebuznando! ¡Sí! ¡Ya! ¡Golio! ¡Ya! ¡Va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ay! ¡Yo ¿Qué pasó? ¡Se murió Goyo! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ya! ¡Niño! ¡Tras! Fuerzas niño! ¡Fuerzas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuerzas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Ajá! ¿Cómo así? ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Él murió, murió hace así como cinco minutos Qué pena, ¿y cómo murió? Él murió de parto Sí, de parto ¿De parto no mueren las mujeres? Es que lo partió una camioneta por la mitad Pobrecito, tan violenta su muerte Me imagino que no alcanzó a pedir ni siquiera su última voluntad No, sí Sí alcanzó a pedir su última voluntad Ah, de verdad, ¿y cuál fue su última voluntad? Él dijo que todo el que pasara por aquí Tenía que dejar 10 mil dólares para su entierro ¿10 mil dólares? Sí Sí, con 10 mil dólares se entierra un conde Es que él era conde, pues ¿Él era conde? Sí, no, es que escondía todo lo que se cogía Y tenía la flecha, y tenía todo escondido Qué pena, sabes que la verdad yo estoy sin trabajo, pero Al menos te voy a dar cinco dolaritos, no tengo más Pero, pero igual me avisan, me avisan, me llamas por teléfono para saber dónde lo van a velar Ay, 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 ay ¿Y yo cómo te voy a llamar si no tengo saldo? ¿Eh? Y déjame pues para hacer una recarga No, pero ahorita no tengo, tal caso yo te paso la recarga, ¿ya? Ya, ya, vaca, pero te vas a envidar, ¿ah? Ya, ya, ya Dame, dame la mitad de los 10 mil dólares ¿Qué, qué? La mitad de los 10 mil dólares ¿Qué eres loco? ¿Uno ves que hay 5 dólares? Te dejó 10 mil dólares Mira, oye, son 5 dólares que dejó el Braulio No me vas a dar la mitad de los 10 mil dólares Pero si no hay, pues No me vas a dar, yo te meto un malazo ¿Sabes qué, oye? Es que, es que está penando el muerto ¿Está penando? Sí, sí, sí ¿Y no te da miedo? No, es que él es mi pana Bueno, pero qué rara forma de penar esa pose que tiene Ah, sí, es que... Ah, es que él en vida Él en vida fue boxeador ¿De verdad? Sí, no le veas cómo tiene hundida la cara tanto puñete que tiene Puta, qué pena, no Este, no me haces tu número ¿Qué número te mando a la recarga? Ah, ya, el 0995500 sin corriente Ya, ya, yo te mando Ya, ya Tal vez olvidar, ¿ah? Ya, ya, no te pongas Oye, revisa Una de 10, ¿ah? Ya, ya, ya Oye, dame la mitad de los 10 mil dólares Dios, oye, tú sí quieres Son 5 dólares lo que dijo Braulio ¿Lo viste? Son 10 mil dólares Oye, es loco, qué dinero No me vas a dar la mitad de los 10 mil dólares Yo te meto una patada por la hora Oye, oye, este Oye, ¿y? Ah, sigue penando el muerto ¿Sigue penando? Oye, pero qué extraña forma de penar Mira, esa pose, ¿cómo está? Ah, es que Y la parte de haber sido boxeador Y también fue karateka ¿De verdad? Sí Uy, pero qué rara posición ¿Y qué pose es esa? Esta es El águila tuerta Ah, ya, yo te iba a decir Que no tengo para una de 10 Pero te puedo mandar una a 3 Eh, ya Pero hasta el esfuerzo Una de 10, ah No lo saturo Ya, ya, intento Y cualquier cosa me llamo Ya, pero me manda Ya, ya, listo Oye, yo dame la mitad de los 10 mil dólares No me vas a hacer dar coraje Yo te hago un Kamehameha Oye, este Ya sé Sigue penando ¿Eres brujo o no? Sí, estás penando Uy, pero Qué extraña posición Ah, es que no te había contado pues Es que era parte de ser boxeador Karateka Él era remón Sí Ah, él practicaba el deporte del candotaje No, no, él remaba siempre en el almuerzo Remaba en la verienda Siempre remaba, era remón Ah, ya, o sea que Está penando y está muerto Sí, también Sí sabe Ah, ya, ya No vemos ya Estamos en contacto ya Para mí Que ellos me están viendo la cara Pero, ¿sabes qué? Ahorita me voy a desquitar yo Sí Me detení Por ver 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 Coyo 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 Espera Coyo 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 es de mal No tiene pulso Ahora sí se murió De verdad No me la saco No me la aguanta Mucho ojo Oído y olfato Tengo que hacer Tengo que hacer Coyo CC por Antarctica Films Argentina